Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas. Bueno, súper bien, súper bien. Bien, bienvenidos, muchachos. ¿Ves quién está por ahí? Hay que pasar con ese conectado, mis jóvenes. Buenos días. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, Tomás. Bienvenido. Uy, el nombre es Susy Gamer. Hola, buenas tardes. Caterin, perdóname. Sí, ya terminó. Sí, ya cambió mi nombre. Ah, no te preocupes. Si quieres, yo te ayudo. Dímelo y lo escribimos acá. Hola, profe. Está bueno, profe. Hola, profe. Hola, Tomás. Bienvenido. Estaba confundiendo con el otro Tomás, pero es que no le escuché el nombre bien. Pero bienvenidas, bienvenidas. Hola, gata de mi corazón. Hola, mamón. ¿Cómo te va? Hola, qué alegría verte. Bueno, perfecto. Súper, esas sonrisas. Estás toda bella hoy. Qué belleza. Bueno, bienvenidas, chicos. Bueno, todos. Listo, estamos conectados. Yo aquí te ayudo a cambiar el nombre. Regálame el nombre. Caterin Velázquez, sí, escuché mal. No, Caterin Martínez. Caterin Martínez, listo. Caterin Martínez, perfecto, listo. Ya quedó. Laura, Valentina Tautiva, está mi amigo Andrés Dalino, está mi amigo Tomás. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo me les va? Qué rico verlos. Pero vamos a esperar un minutico más y comenzamos. Comenzamos bien, chévere, a trabajar, a ver qué pasa. Listo, súper bien. Listo, estoy aquí mirando cositas. Bueno, listo, comencemos. Bueno, chicos, ¿qué más, Andresito? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Bien, excelente. Bueno, hermano, hoy nos separó los pernos. Hoy está peinadito pa' un lado, chévere. Igual cuando tienes los pelitos parados, chévere también. Anda con diferentes looks. ¿Qué más? ¿Qué es eso, Tomasito? ¿Qué más, Agatha? Ay, se quedó quietita. ¿Qué es? Déjame ver. Dice, lo único imposible es aquello que no intentas. Ah, qué chévere, claro que sí. Está muy chévere. Y es que me alcancía a ahorrar plática. No, no, no. No, no. A ver. La foto de la familia. Bueno, súper, súper. Está muy bonito, Tomás. A ver si está la fotito familiar. Lo intentes. Bueno. Súper. Súper, súper. Bueno, listo. Comencemos, muchachos. Ya parece que no se va a conectar. Bueno, vamos a trabajar nosotros. Trabajamos bien chévere. Igual vamos a... Como somos poquitos, como somos poquiticos, hoy podemos... Hoy podemos jugar. Podemos jugar bien chévere. Damián, buenas tardes, Damián. La última clase trabajamos el caracol, ¿no? Sino que hace ocho días fue festivo y no nos encontramos. Pero trabajamos el caracol, nuestro taller de plastilina en la última clase. Y bueno, estuvo genial. Vi el trabajo que me enviaron. Ahí está en el WhatsApp. Súper chévere. Mira, ahí está el caracol de Tomás. Qué chévere. Y Andresita, ¿no? Trabajamos bien, 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 bien. Interesante. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra oración. Con nuestra oración del día de hoy. Nuestra fotico. Y nada, nuestras actividades para el día de hoy. Escribo aquí una cosita. Grado. Cuatro de mayo. Listo, comencemos muchachos. Esto es... Estoy aquí escribiendo una cosita. Y listo, nos comenzamos. Ay, discúlpenme ni un segundito. Y listo. Estoy aquí buscando el videito que se me refugió ahora. Listo, perfecto. Y comenzamos con... ¿Dónde está el pianito? El pianito. Le ponemos musicita a la oración. Piano confort. Póngame esto. Listo. A ver, un pianito bien chévere. Listo, perfecto. Bueno, vamos a poner este a ver qué tal suena. Listo muchachos, comencemos. Estás con Ágata. Está Ágatica ahí. Está muy bonito el peinado de Ágata, Damián y Juliette. Bueno, parece que ya no se conectó nadie más. Entonces, comencemos, muchachos. Súper bien. Vamos a hacer la oración el día de hoy. Entonces, los invito. Espérate. Pongo un pianito más... Más movidito. Eso está muy... A ver, pongamos un pianito bien chévere. Y bueno, vamos a poner una manito acá. Vamos a poner otra manito acá. Vamos a unir nuestras manitos. Y vamos a orar. Y vamos a orar con nuestro papá del cielo. Vamos a decirle, papito de Dios, te damos gracias por estar aquí. Y damos gracias, Señor, por poder compartir con estos siete estudiantes maravillosos que se conectan la tarde de hoy. Gracias, Dios, por la vida de Tomás, de Andrés, de Ágata, de Damián, de Juliette, Valentina, Tautiva, de Cátel y Martínez. Y bendice a todos los niños que no se han podido conectar por diferentes razones. Cuídalos y protégenlos en su casa. Cuida sus papitos. Bendice a esas mamitas y ese familiar que está ahí compartiendo con ustedes. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tenemos en nuestra vida. Gracias porque en casa no nos falta nada. Porque tenemos comida, un techo. Que tenemos unos brazos de amor que están ahí prestos a darnos un abrazo de parte tuya. Y hoy pedimos por Colombia, ¿no? Hoy pedimos por nuestro país. Estamos atravesando una situación bastante complicada de violencia. En donde los niños no tienen nada que ver, pero de alguna manera se ven afectados. Bendice a esos papitos que tienen que salir a buscar la comida, ese a trabajar tal vez a pie, en bicicleta, porque no hay transporte o porque tal vez le toca meterse en un bus apretado para darnos el sustento diario. Bendice, Señor, a todos los enfermos en este tiempo con la pandemia y sed tú sanándolos y regálanos en nuestro pechito de niño ese corazón blandito que nos caracteriza. Pon palabras lindas en nuestra boca y cosas hermosas, hermosas, hermosas en nuestro corazón. Que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esto súper bien. Vamos a tomarnos la fotico ahora. Entonces, ¡ay, me gusta ya! Ya me están viendo los ojos, don Andrés. Ya me hacen los ojos. Voy a abrir los ojos así como a veces. Es que yo no puedo porque mis gafitas no veo tan bien. Entonces, mis gafitas se me ven los ojos chiquitos. Los invito a que prendan su cámara y se tomen una foto con el proferoso. ¿Listo? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, mamá. Bienvenida. Gracias, profe. Es que la cámara no me quiere funcionar de Juan Diego. Soy pues Julieta Ávila, entonces no sé. Juan Diego. No, tranquila, no tengo problema. Juan Diego, ¿cómo es el apellido de Juan Diego? Juan Diego. Juan Diego Carrillo. Carrillo. Ah, ok. Juan Diego Carrillo. Uy, escribo al Carrillo. Listo. No se preocupe, mamá. No, a mí me pasa. A veces se me está molestando la cámara. Hoy está funcionando, pero a veces se pierde. Listo. Entonces, Agatha, haz una carita a esos que sabes hacer. Andresito, Caterina Martínez, guau, qué bella. Mira, ya prende la cámara. Valentina Tautiva. Eso, mira, estamos. Hagamos cara de asustados, de sorprendidos. Y bueno, si no sirve la cámara, pues ni modo, no pasa nada. Los que nos podamos tomar la fotico, adelante. Mira, ahí está saliendo Caterin con la hermanita, no sé, con la prima, con quien sea. Bienvenida. Esperemos, estoy esperando a la mamita de Damián, que se nos perdió el Damián. Está ahí como luchando, cacharreándole, a ver. Listo, eso. Listo, entonces vamos a... Ah, mira, ahí llegó. Llegó Agatha con la prima. Ay, hola, Salid de mi corazón. Bienvenida. Listo, Damiancito, fresco, mano. No me le oprima nada. Hola, mi corazón, bienvenida. Que se nos cansó el dedo arriba. Vamos a tomar la foto así como Andresito. Hola, mi corazón. Yo sé que estamos en la internet. Listo, antes de que se nos vaya el abrazo. En tres. En dos. En uno. Bueno, vamos a ver. Salid está mal, mal de internet día de hoy. Pero bueno, ahí te veo, mi corazón. Bienvenida. Un saludo y un abrazo para tu mami enorme. Que me ha enviado unas súper tareas. Y gracias a todos los papitos que me han enviado sus súper tareas. Al grupo del WhatsApp. Y bueno, nada. Hoy, lunes 24 de mayo, mis queridos. Entonces vamos a escribirlo acá. Lunes 24 de mayo del 2021. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicos? Cuéntenmelo todo, con toda la actitud. Muy bien. Bien, profes. Ah, bueno, perfecto. Tecnología. Lado preescolar. Bueno, y pues bueno, ahí en paro. Los profes que seguimos en paro. Pero bueno, yo sigo trabajando. Yo no entro. Yo trabajo. Yo apoyo el paro. Pero vuelvo, insisto. Mi protesta es trabajando. Y uy, mire, quedamos con cara. Mira el Andresito. Mira ahí. Hay que abrir la boca el Andresito. Ah, mire que va Agatha con. ¿Quién está contigo, Agatha? Y Tomasito también quedó con cara de sorprendido. Bueno, súper. Salió, salió Katerin. Katerin sí es una chica muy seria, muy seria. Listo, chicos. Hoy vamos a trabajar varias cosas. Hoy vamos a trabajar varias cosas. La primera de ella, vamos a trabajar el teatro de su presencia aquí. Segundo. Segundo, vamos a trabajar una paginita, bueno, una aplicación que se llama Zebran. Bueno, vamos a jugar Zebran. A ver cómo nos va. Zebran se llama. Y como somos poquiticos, vamos a alcanzar a jugar. Pensaría yo sin ningún problema. Vamos a jugar Zebran y vamos con el teatro de su presencia aquí. Y esa fue la foto del día de hoy. Miren, quedó súper guau. Quedó chévere. Yo hice cara así, abrir los ojos, porque yo no puedo abrir los ojos sin abrir la boca. Para poder abrir los ojos así, como Andrés. Listo. Entonces nos vamos con teatro de una. A ver. Bienvenidos. Listo, nos vamos con teatro. ¿Listo? ¿Quieren ver teatro, chicos? Bueno. Sí. Listo, vamos a ver teatro. Hola, Zadid. Ahora sí te estoy viendo. Es que ahorita estabas ahí quietita. Un saludo para tus muñequitos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos peluchitos? Listo. Bueno, vamos a ver teatro. Aquí te estoy escuchando. Dale. No hay ningún problema. Ah, pero espérate que me toca pausar la... Bueno, gente. ¿Quién dijo yo? Esa es para los demás, profesor. Eh, toca ayudar a los demás, ¿cierto? Cuando uno ayuda... ¿Tú ayudas en la casa, Andresito? Haces... ¿Ayudas a hacer algo en la casa? ¿A qué le ayudas a... ¡Ahora! 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 Arreglar mi cuarto. Eso, recoger los juguetes, ¿no? ¡Muy bien! Lo cambié para abajo. Muy bien, Andresito. Súper. Y Agatha, saquese ahora. A ver, Agatha. Cuéntamelo todo, Agatha. ¿Qué entendiste? Ay, se me fue, Agatha. ¡Ay, ya! Dime ahí. ¡No se cambiaron! ¡Cuarto! ¡Aarre el cuarto! ¿Me ayuda la mami a hacer oficio? Bueno, correcto. No podemos ayudarle a hacer todo, pero... Pero sí podemos ayudarle. Como dice Agatha, a ver, ¿sí o no? De pronto lavar la alosa, pero no porque se nos pueden caer los platos y puede haber un accidente. Pero la barriga está bien. Muy bien, Agatha. Súper. ¿Quién más dijo yo? ¿Qué dice Tomás? ¡Ahora con mi mamá! ¡Eh! ¡Profe Camilo! ¡Ahora con mi begueto! Ya, ya. Espérame un segundo, mi querida Sadie. Dime, Tomás. Ya, ya te doy la palabra, mi amor. Dime, dime, Tomás. Que yo ayudo a mamá a cuidar mi hermanito cuando estamos rezando. Ah, ok, ok. Me ayudas a echarle un ojo al hermanito, ¿no? Por lo menos avisarle que se despertó o que tal cosa. Bueno, listo. Bien, bien, bien. Hay muchas maneras de ayudar en casa. Bueno, y Sadie, ahora sí, mi querida Sadie. Ahora sí activa ahí el micrófono que te lo desactive. Eh, perdón. Y oprime ahí el micrófonito y me cuentas. No, no tengo que coger mi reguero. No tengo que coger tu reguero. Muy bien, muy bien. Entonces, se trató el teatro de hoy que cuando yo ayudo en la casa, pues todos están felices, ¿cierto? Afectamos positivamente a nuestra casa. Entonces, yo ayudo y pues la mamá se pone feliz. Tal vez el papá se pone feliz y todos estamos contentos. Pero de pronto cuando nos mandan a hacer algo y preferimos hacernos los que no escuchamos o no hacemos caso, pues nuestra mamá aparte que no le ayudamos se pone más gente, ¿no? Se pone brava. De pronto nos da un regaño. Incluso hasta nos castiga para que no sigamos viendo televisión o jugando. Entonces, es muy importante siempre, 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 siempre ayudar a nuestros papás. Bueno, vamos a mirar cuál es la superactividad del teatro para sus casas el día de hoy. Vamos a mirar, a ver, parece que me perdí. Bueno, vamos a buscar la hoja de trabajo, presencia kits, y vamos a ver cuál es la actividad para el día de hoy. Hoy, bueno, eso fue del día de ayer. Entonces, la actividad es esta. Se llama, sirve a otros y todo estará mejor. Listo. Entonces, en esta actividad tienen que hacer varias cosas. Dice, sirve a otros y todo estará mejor. Primero, en el espacio que está en blanco, dibuja la silueta de tu mano. Entonces, ustedes van a poner su manito ahí. ¿Listo? A ver cómo. Bueno, ustedes ponen la manito y la calcan con un lapicito. Bueno, ahí me quedó fea. Se les debe quedar. Les debe quedar bien bonita. Bueno, esa es, digamos, que la mano. Pero ustedes van a poner su mano ahí y la van a calcar o le van a pedir el favor a su mamita y la calcan que quede, ¿verdad? Bien bonita. Bueno, esta mano sufrió un accidente. Espérate, trato de dibujarla más bonita. A ver, yo sé que lo puedo lograr. Un dedito. Dos deditos. Tres deditos. Van cuatro deditos. Ay, ese último güey. Me quedó feo. Uy. Bueno, no quedó muy bonita. Bueno, ustedes van a calcar, perdón. Van a calcar su manita bien bonita allí. Segundo, en los recuadros dibuja la forma como cada día vas a servirle a las personas. Entonces, el lunes, ¿a qué le vas a ayudar a la mamá? Entonces, digamos que el lunes vas a hacer un dibujito de cómo vas a ayudar. Entonces, si vas a ayudar a barrer, pues bueno, podemos dibujar una escoba. Así como a Gata que le gusta barrer. Entonces, el lunes va a echar escoba en la casa. El martes, entonces, así como, como Sadiq va a recoger, bueno, esto es una pelota. Va a recoger los juguetes. El miércoles, el miércoles de pronto, qué sé yo, yo sé que ustedes están muy chiquititos, pero de pronto el miércoles va a ayudar a atender la cama. Y el jueves, no sé qué se les ocurre, el jueves de pronto van a alimentar a la mascota, le van a echar comida al gato. ¿Listo? Bueno, este gato, digamos que este es un gato. Bueno, mis dibujitos con ratón son muy complicados. Le van a echar la comida al gato. Y el viernes, y el viernes, pues no sé qué hacemos el viernes. ¿A qué le ayudamos el viernes a la mamá? O sea, otra cosa que se los ocurra. A ver, ayúdenme. Y los dibujos, pues van a quedar, van a tratar de hacerlo más bonito. A lavar los platos. Listo, a lavar los platos. Muy bien. Ahora, ahí con la mamita, ¿quién les va a ir enseñando? Eso no está, porque es que ahora no se le puede poner nada a los muchachos, porque me han dicho explotación infantil. No, pero si los niños aprenden a lavar un plato, no se les va a caer nada, ¿no? A lavar los platos. Pues bueno, digamos que ese es un plato y un vaso, y esto es una cuchara. A lavar los platos. Bueno, ustedes van a hacer los dibujitos bien bonitos. Y por último, ustedes van a encontrar en la parte izquierda, van a encontrar unas caritas felices. ¿Listo? Entonces ustedes las van a recortar. Y el lunes, cuando le ayuden a la mamá a abarrer, usted la va a recortar y la va a pegar ahí encima del dibujo. Para, si la pegan, entonces listo, ya ayudé a abarrer. El martes, entonces va a recortar su carita feliz y la va a pegar aquí encima. Listo, ya recogí mis juguetes. El miércoles, una vez tienda la cama, va a recortar la carita feliz. Eso y la va a pegar ahí encima. El jueves, la alimentó a la mascota. Bueno, no sé, son ejemplos, pero ustedes pueden ayudar en su casa de muchas formas. ¿Listo? Como en el caso de Tomás, el jueves ya cuidó del hermanito. Entonces, listo, pone la carita feliz. Y el viernes, ya la ola los perfectos. No necesariamente tienen que hacer el dibujo. Pues la actividad es dibujando, pero para que no les quede tan feo los dibujitos como a mí pueden. Para abarrer a mi mamá. Exacto. Exacto. De eso se trata. ¿Listo? Y a mí, pueden escribirlo también. Entonces, calca la manito y cada dedito va a ser un día a la semana. Entonces, el dedito gordo el lunes, el otro el martes, miércoles, jueves, viernes. Y listo. Cada día que vayas haciendo, puedes recortar una carita feliz encima de cada... Ah, bueno. La van a recortar dos, mira. La van a pegar, pero no encima de los días, sino van a pegar una cara feliz encima de cada dedo de tu mano hasta que completes los cinco días. O sea, hay que recortar, perdón, es que les dije mala instrucción. Hay que recortar y la van a ir pegando encima de cada dedito. Entonces, el dedo gordo representa el lunes. ¿Para qué? Pues para que no se nos borren nuestros dibujitos que con tanto esfuerzo hicimos. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Entonces, listo, y van a pegar esas caritas felices encima de cada dedito a medida que vayan haciendo, sirviendo en su casa. ¿Listo? Y indudablemente el aprendizaje de todo esto, mis queridos, es que siempre que nosotros salvemos en casa, vamos a hacer que tengamos un ambiente familiar muy chévere e increíble. Vamos a estar muy bien con nuestros papás y nuestros papás nos van a dejar hacer muchísimas cosas chéveres. Listo, perfecto, súper bien, súper bien. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro segundo punto. Ah, bueno, voy a mirar algunos de los trabajos que me compartieron a través del WhatsApp. Fue increíble, me entregaron bastantes trabajos. Estoy muy contento porque cada vez más me entregan trabajitos. Espérate, hago algo para que se vea mejor. Ahí está, ahí se está viendo. Perfecto, ¿sí o no? Están chismoseando mi WhatsApp. Pero no pasa nada porque transición. No hay nada que esconder, ¿sí o no? No hay nada más chévere que tener un WhatsApp bien bonito. Bueno, por aquí hay trabajos de la profe, pero quiero mostrar muchos de los trabajitos que me entregaron desde la semana pasada. Bueno, por aquí me entregaron, dice Tatiana Rodríguez, me entregó este trabajito que sacamos de la página de Barbie.com. Ah, bueno, esto ya, este mosaico que también lo habíamos puesto por ahí. El conejito, bueno, esto me lo entregó, dice Tatiana Rodríguez. También en la maquinita de No Tengo Miedo. Bueno, esto ya fue hace algún tiempo, como que me subí mucho. Edwin Campas, bueno, por aquí me subí mucho. Ah, los caracoles. Este es el caracol de, dice Tatiana, mire, el caracol de la bella Ágata. Mire ese caracol tan hermoso que hizo. Esta foto quedó muy bonita. Este es el caracol de mi amigo Tomás David Herrera. Súper, mire qué tal esta sonrisa del mejor Luis David Campas. Excelente con su caracol. Mire esta belleza, Sally Julian Leighton. Yo muy contento con esos trabajos de salir, muy lindos. Mire, Jamie, me entregó este súper caracol, dice carita, qué belleza de niña. Esto me lo entregó Valentina Sharon Luciana, cautiva, no, mentira, Sharon Luciana es la mamá. Ella es Valentina, Valentina. Eso. Erika Andrés, mire, el hombre se le encogió la casita del caracol. Muy chévere, Andrésito, súper. Este es Ian Matías. Ian Matías también, mire su caracolito ahí. Bueno, esa fue la última súper actividad. Nos divertimos cantidades, fue muy bonito. Esto me lo entregó Valentina cautiva. Mire qué bonito este trabajo. Bueno, ahí me han entregadito la canción, súper bien. No, mejor dicho, estoy muy contento con esas súper actividades. Mire, aquí está. Esta no la puse yo, pero mire, te quiero un montón. Este es mi familia, se dice, te quiero un montón. No, mejor dicho, súper, súper bonito cultivar eso en ustedes. Y bueno, hay muchísimas caritas felices. Bueno, vamos a hacer la actividad el día de hoy. Vamos a jugar un jueguito, valga la redundancia, que se llama Zebran. Entonces, el jueguito de Zebran, pues es para niños como ustedes que están aprendiendo a leer. Y tiene varios jueguitos sencillos que nos van a enseñar cositas para ir soltando, para ir soltando la parte de la lectoescritura. Eso es lo que ustedes están aprendiendo con la profesora Delia. Bueno, no sé cómo estén en el tema con la profe Delia, pero yo sé que ella es una profe muy juiciosa y les está enseñando a leer y a escribir y los números. Yo sé que van en las vocales y las letras y ta, 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 porque es lo que se ve en preescolar. Esta paginita se llama Zebran. Es un jueguito, lo voy a poner acá. Los que tienen computador, si quieren lo pueden descargar. Desafortunadamente el jueguito no viene para celular. ¿Listo? Es un jueguito viejito, pero es muy chévere para aprender jugando. Entonces usted va a decir descargar Zebran. Se llama así. Descargar Zebran. El jueguito se llama Zebran. Ahí lo están viendo en pantalla gigante. Igual va a quedar registro en el video. Y el jueguito está bien interesante. Entonces ustedes buscan así. Bueno, es que estoy Zebran con Z y realmente era con S. Perdón. Zebran con S. ¿Listo? Así como lo están viendo. Y se van a meter en la primera... Bueno, no sé si es en la primera... Bueno, es que esto tiene una página... Bueno, se van a meter en la primera descarga. O sea, Zebran no sé qué. Ahí. Bueno, no me gusta mucho por Softonic, pero venga, miramos. De que ahora se me agrandó esto y no lo puedo achicar. Listo. Zebran ABC se llama. Y le dicen descargar gratis. Es un jueguito. No van a descargar ningún antivirus. Le dicen no, gracias. No van a descargar nada más. Solo el jueguito. Listo. Yo trataré de mandarles el enlace para que lo descarguen sin ningún problema. Es un jueguito muy pequeñito. No tiene virus. Y les va a permitir aprender jugando. Listo. Mire, ahí ya se descargó la parte izquierda. Y nada, lo van a abrir. Los que lo puedan instalar, pues es un recurso más que pueden tener ahí en casa. Súper chévere. Veremos que está todavía descargando. No ha terminado de descargar. Bueno, y nada, toca instalarlo y toda la cosa. Ustedes una vez descarguen, le dan doble clic y lo instalan. Bueno, yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado. ¿Listo? Por eso me dicen que si lo voy a... Hice este programa. Vamos, va a decir que sí. Listo, voy a instalarlo. Le va a decir ok, que sí. Mira, sí, súper fácil. No se demora dos minutos instalando. No se demora nada instalando. Y el jueguito estaba bien, bien. Es muy sencillito. Realmente es un jueguito muy sencillito. Pero nos va a permitir aprender cositas chéveres de lectoescritura. Bueno, ahora se quedó ahí. No responde. Va a ser que armando. Esperemos que termine la instalación. Bueno, no debería demorarse tanto. Pero bueno, se va a dejar ahí. ¿Qué pasó? Aquí. Estas fallas técnicas que no faltan. Bueno, voy a cerrar el programa porque no me quiso funcionar. Pero yo ya lo tengo instaladito. Vamos a ver si no. Es con ese. Cebral. Bueno, yo les voy a dar el archivito. Bueno, la página más idónea. Tal vez es la que les gusta de mostrar. No es la mejor página para descargarlo. Pero este es el jueguito. ¿Listo? Voy a quitarle el sonido. Voy a echar a ver cómo le quitamos el sonido. Ahí lo están viendo. ¿Cierto que sí? Sí. Voy a echar a ver si se puede. Bueno, entonces vamos a pasar el control remoto a todos. Hay jueguitos de conteo. ¿Listo? Entonces vamos a contar. Pero vamos a pasar el control remoto. Simplemente van a tocar el número con la respuesta. Vamos a comenzar por las damas. Vamos con... Bueno, pues les pido que no me rayen porque si no... Espérate, borramos. Para que los demás puedan jugar. Vamos a jugar con todos. Entonces la idea es que cada uno juegue un ratito. ¿Listo? Voy a comenzar por las damas. A ver cómo nos va. Voy a comenzar con Caterine Martínez. Caterine, tienes el control. ¿Tú estás conectada con computador o con celular, Caterine? Creo que con computador. Ah, ya tienes el control. Listo. Muy bien. Espérate, hago algo un momentico porque me quedó el mouse. Ya, ahora sí. Toma el control. Así como lo habías hecho. Ya estabas manejándolo, sino que es que me quedó la herramienta de... Ya, listo. Vas a darle clic y a responder la pregunta. ¿Cuántos platos hay ahí? Vas a darle clic o tocar el número con la cantidad de platos. Listo. Tocan. Eso. Muy bien. Bueno, vamos a ver cuántos rayos hay, mi querida Caterine. A ver, contemos. ¿Me puede ayudar? Un, dos, tres. ¿Cuántos habrá? A ver, cuenten ahí en casa cada uno. Claro que sí. Tres, cuatro. Seguro que sí. Vamos a contar un poco mejor. Listo. Listo, Caterine. Por ahí dijeron la respuesta a mi corazón. Vas a darle clic en el número. ¿Qué número? Tocarle clic. O tocar qué número vamos a... Eso. El cinco. ¿Cuántos anillitos hay? Muy bien. Listo. ¿Cuántos anillitos hay? Listo. Bueno, eso es que ya todos los voy a poner a jugar. ¿Cuántos pajaritos? ¿Cuántos? Listo. Listo. ¿Cuántos anillitos hay? Listo. Eso. Muy bien. ¿Cuántas cerraduras? ¿Saben qué son las cerraduras? Tres. Hay seis cerraduras. Cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Cinco. Ok. Bueno, toca la respuesta correcta. Mi querida Caterine Martínez. Si es que se puso la carita triste porque escogiste mal. Pero la respuesta es el seis. Dale clic en el seis. Eso. ¿Cuántos diamantitos hay? ¿Cuántos diamantes? Uy, eso fue rápido. Uy, toda esa cantidad de dados. ¿Cuántos dados? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien. Muy bien. ¿Y flechitas cuántas hay? Cuatro, cinco. Cinco. Hay cinco flechas. Eso. Ya veo que están contando súper bien. Entonces, esto es lo que tiene el juego de Zebran. Listo. ¿Y cuántas cerraduras? Bueno, vamos. Ahora sí fue que se te oprimió. No, sin culpa. Seis, siete, ocho, nueve. Nueve cerraduras. ¡Guau! ¿Y cuántos arbolitos de Navidad? Cuatro árboles. ¿Listo, mi querida Caterine? Bueno, ¿cuántos sombreritos? Cuatro sombreros. Bueno, este es el primer jueguito. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuántos anillitos? Uy, ¿cuántos embudos? Un, cuatro, seis, siete. Siete copas. Siete embudos, los embuditos. ¿Dos? Uy, no, no, no. Siete. ¿Cuál será el siete? Bueno. Este jueguito nos va a enseñar la parte de conteo. Listo. Vamos a pasar el control a otra personita. Caterine, lo hiciste fabuloso, fabulosísimo. Vamos con otra queridísima amiga. Bueno, vamos con Agatha. Listo. De una. Si estás en celular. Si estás en celular, Agatha, o en compu. En celu. En celular. Listo. Vas a tocar el botoncito redondo que está en tu pantalla. Gris. Se debe poner azul. Y ya, eso, simplemente, eso, perfecto. Vas a tocar el número con la respuesta. ¿Listo, mi querida Agatha? ¿Cuántos abanicos? ¿Cuántos abanicos hay? Contémonos. Uno. Listo. Uno. Listo. Vas a tocar el numerito con la respuesta. La respuesta es nueve. Eso. Muy bien, Agatha. Muy bien. Ahí lo hiciste increíble. ¿Cuántas banderas hay? Uno. Dos. Siete. Muy bien, Agatha. Muy bien. Listo. Vamos a tocar el número siete. Eso. ¿Cuántas corbatas? Uno. 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 Mi querida Agatha. Muy bien. Eso. ¿Cuántas florecitas? Uno. Cinco. Uno. Uno. Tres. 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 Agatha. Casi. ¿Qué dice Agatha? Sí, Agatha está respondiendo. ¿Y cuántos bananos, bananitos? Está fácil estas. Las bananas. Tres. Listo, muy bien Bueno, listo ¿Cuántas espirales hay? ¿Cuántas espirales hay? Bueno, vamos a jugar Otro, listo ¿Cuántas lunas? ¡Uy, tan de buenas! ¿Cuántos corazoncitos Hay? Dos ¡Eso! Listo, mi querida Agatha Ya sabes dónde responder Bueno, aquí me muestra Estos son guantes para cocinar ¿Cuántos guantes de cocina hay? Un friñol Tres Listo ¿Cuántos pancitos alineados? Uno, dos, tres Cuatro, cinco ¿Cuántos? Seis Uy, bueno Por ahí vamos mi querida Agatha Ok Listo, muy bien mi querida Agatha Muy bien Bueno, vamos a jugar otro Vamos a jugar otro Voy a pararte el control remoto Vamos a mirar qué más hay Listo Entonces, vamos a jugar Ahora Vamos con La primera letra Yo sé que ustedes no saben leer ¿Listo? Pero ustedes van a elegir la primera letra que falta La letra que falta ¿Listo? Espérame, espérame Vamos a pasar el control Listo Vamos a pasar el control Hola, perdón Perdón un segundito Que me perdí Allá 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 Listo Listo Vamos a jugar con mi amigo Tomás Herrera Tomasito Yo mi querido amigo Tomás Listo Vas a tomar el control Tú que estás en el computador Vas a mover el ratón Mi querido Tomás Vas a mover el mouse Y vas a oprimirle los botones Hasta que se mueva la flechita Vamos Hazlo rápido allá en casa Perfecto Y vas a darle clic en la letra que falta ¿Cuál letra nos falta acá? Pueden ayudarle Claro que sí Plátano ¿Cuál letra nos falta? ¿Cuál la A? ¿Y la D o la A? ¿Cuál crees que nos falta? Suena Plátano Mi querido Tomás La palabra suena Plátano Eso Un muñeco de nieve Eso ¿Cuál letra falta? ¿Cuál letra falta? La Eso ¿Y esta? ¿Cuál? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta figura? Eso Muy bien ¿Y esto qué es? ¿Cuál letra nos falta? Eso ¿Y esta? La C La C ¿Cuál es la C? La C El cerdo ¿Y esto qué será? La C La C La C La C Uy Esta es una hojita De caramelo Eso Mi querido Bueno Ya sabemos cuáles Ya nos había salido Mi querido Tomás Muy bien Esta es una Z Una Z Una Z Una Z Es como un honguito Z Se pronuncia Z ¿Qué es esto? Un mango chupado ¿Eso qué será? H Eso Muy bien Mi querido Tomás Vamos Espérame Quietito ahí Mi querido Tomás lo hizo Tomás lo hizo Increíble Vamos a pasarle Control Vamos a pasarle Control Muy bien Tomás Súper Vamos con Sadit Vamos con Sadit Sadit Leighton Vamos con Sadit Sadit Estás en el celular Vas a tocar Un botoncito Redondito Gris Se debe poner azul Para tomar el control Mi querida Sadit Adelante Mi querida Sadit Listo Listo Ahora sí Ya está jugando Sadit ¿Qué palabra? Espérate que me faltan Me faltan todavía Varios chicos ¿Qué letra nos falta? Escalera ¿Cuál letra nos falta? Mi querida Sadit Eso Muy bien ¿Y esa cuál? Autoservicio 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 Eso Uy ¿Y esta? Avión A Eso ¿Y esta es una? Una F La F Fresa Fresa Y aquí es un La F Coche Coche ¿No? Sí, sí, sí Y esta es una Esto es un ¿Qué será eso? Un Un Debe ser un Bol Pero Como para ser Acá ¿Qué será? Eso Y ese es un Listo Muy bien Muy bien Vamos Listo Muy bien Sadit Lo estás haciendo Increíble Sadit Bueno Aquí Nos falta una Bueno Vamos a cambiar De juego Sadit Lo hiciste Increíble Lo hiciste Espectacular Vamos A cambiar De juego ¿Listo? Espérenme un segundito Hago acá Una cosa A ver Bueno Vamos a jugar Otro Vamos a jugar Memoria Voy a silenciar Un momentico Vamos a mirar Vamos a jugar Eh A ver Tuvia de letras Vamos a jugar Memoria De palabras Memoria De palabras Bueno Vamos a pasarle ¿Ustedes saben cómo son Las Las que La La memoria Deben escoger Dos palabras Bueno No sé aquí Si son Son dos imágenes O dos palabras Iguales Vamos a pasarle Control A Valentina Cautiva Listo Mi querida Valentina Toma el control Si estás en celular Vas a buscar Un botoncito Redondito Eso Ya tienes el control Y vas a ir Tocando Parejitas A ver Si tenemos Buena memoria Vamos a Encontrar Palabras Listo Vale Vas a tocar Los cuadritos Que estás viendo Ahí en pantalla Para Que se vayan Abriendo Ya seguimos Con Damián Ya seguimos Con Damián Listo Ah mire Árbol Ah Bueno Vas a abrir Otra Otra fichita Vamos a abrir Otra fichita Todos le pueden Ayudar ¿No? Porque De memoria Otra fichita Valentina Abramos Eso Es la palabra Y es la figura Árbol Y no Nada Es como la rueda Bueno Vamos a tocar Otra para que se cierre Mi querida Valentina Otras dos Bueno No sé si se alcanza A ver Creo que sí Listo Ay mira el árbol ¿Dónde está Dónde decía árbol ¿Se acuerdan? Yo Eso Yo sé que todavía No sabemos leer Pero la idea De estos jueguitos Es que vayamos Aprendiendo Bueno No sé qué será Eso Como un muñeco Vamos a Listo Muñeco y flecha Listo Otra Toca otra Otro cuadrito Listo La rueda Y vamos a mirar Dónde irá La rueda Nada Avanza Aprendiendo las figuritas Vas a darle click En otra Rodillo Ay mira el rodillo Ahí dice Rodillo Ahorita abrimos El rodillo El rodillo Está en toda la mitad Ay mira la rueda Ahí dice rueda Y ahí dice muñeca Ya las vimos ¿Se acuerdan? Flecha También ya nos había salido El lado sí No nos había salido Bueno Yo ya me Mire flecha Está abajo No Rueda está abajo Abajo El último cuadrito Bueno de pronto Este está difícil Para usted No mentiras No era ahí En la mitad Es donde decía rueda Abajo en la mitad Dale abajo en la mitad Que ahí decía rueda Listo Y en la esquina En la esquina Estaba la rueda Mi querida Valentina Arriba en la esquina Y abajo en el centro Eso Y abajo en el centro Estaba la rueda La última No En el centro En el centro De las tres bichitas Rodillo está debajo De árbol Rodillo está debajo De árbol No me está escuchando No me está escuchando Mi querida Valentina Bueno Vamos a Última Última oportunidad Vale Rueda Y abajo Abajo en la mitad Eso Listo 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 Abre otras dos Yo ya me las Tupe todas Bueno Este está un poquito Difícil porque Algunos Yo sé que ustedes No saben leer Entonces Todavía no pueden Asociar Esas dos Palabras Versus Dibujo Bueno Muy bien Valentina Vamos a ver Vamos a pasar el control A mi querido Damián 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 Sierra Ya vamos Ya ahorita ha pasado Tranquilos que todos Vamos a pasar Damián Listo Ya tienes el control Vamos a terminar Este juego De concentración Listo Muñeca Muy bien Muy bien Listo Y la muñeca Estaba como Allí arriba En la esquina Al lado de árbol La esquina De arriba Estaba una Eso Muñeca Muy bien Muñeca Bueno Ahí ustedes Tratan de leer Vas a destapar Otras dos Mi querido Damián Toca otras Dos cartitas Exacto Esa está Muy bien Flecha Me parece Que la flecha Estaba debajo De la muñeca Eso Muy bien Esa es una Flecha Muy bien Vamos a abrir Otras dos cartas Mi querido Damián Rodillo Yo la vi Debajo Del árbol El dibujo Del árbol Eso Muy bien Y bueno Ya por descarte Esas dos Son las Para la pareja Pero Ese es un helado Helado Muy bien Mi querido Listo Vamos con el siguiente Juego Vamos con Bueno Alguien está En computador De los que no han Pasado Es el papá Para que hagas Para que hagas Los juegos Listo Cuidado Está muy Yo ahorita Les mando Espérate un momentico Ya les voy a explicar De qué se trata El jueguito Juan Diego Mi querido Juan Diego Vamos a intentar O muestra Este dibujo Listo Vamos a tratar De leer Lo que dice Arriba Y vamos a escoger El muñequito Pero Juan Diego Tiene que tomar El control Juan Eso Ya tienes El control ¿Qué dice ahí? Yo quiero escuchar Traten de leerlo No se preocupen Arrandano Arrandano Bueno Nosotros le vamos Diciendo Porque ustedes No saben leer Pero si alguno De ustedes Ya sabe leer Léalo O inténtelo leer Muy bien Pez Pez Muy bien Ahí dice Hueso Eso Hueso Muy bien Mi querido Juan Diego Muy bien Manzana 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 Súper Dado Un dado Bueno Yo veo que Juan Diego Se conoce En todos los dibujos Rayo No Abanico Abanico Muy bien Ahí dice Fantasma Fantasma Luna Lunera Muy bien Juan Diego Se conoce Todas las figuras Queso Quesito Muy bien Juan Diego Esto es una galleta Una galletica ¿Cuál será la galleta? Eso Globo 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 Muy bien Estrella Muy bien Juan Diego Un bowl Bowl Como para hacer una ensaladita Un bowl Maleta Maleta Y Terminamos Terminamos con el botón Del pantalón Perrito caliente Esto es más como una salchicha Pero dice el perrito caliente Muy bien Nube Nube Eso Uy no Juan Diego lo dice increíble Pájaro Pajarito ¿Cuál será el pájaro? Ahí Eso Zeta Es como un hongo Un honguito Como un champiñón Un hongo Un hongo Muy bien Caballo Caballito ¿Dónde estará el caballito? Listo Juan Diego Lo hiciste Espectacular Juan Diego Se sabe todo Bueno Pregunto ¿Quién me falta? Andresito Me falta Andresito ¿Cierto? Me falta Andresito Listo Vamos a terminar Con Andresito Andresito ¿Tiene el teclado ahí? No Está en celular ¿Cierto? Está en celular Muestra A ver Entonces Vamos a ponerle una suma Ustedes ya saben sumar ¿Sí o no? Vamos a ver Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Ahí le van a ayudarme En la casa No pasa nada Son sumitas Son sumitas muy fáciles Listo Andresito Vas a tomar primero Que todo el control Ah ya lo tenías Perdón Toca el botoncito Eso ya listo Dos más dos Dos deditos Más otros dos deditos En la otra mano ¿Cuántos deditos son? Cuatro Cuatro Listo Pero cuéntelos Cuéntelos Cinco deditos En una mano Y cuatro deditos En la otra mano Tan 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 Cuéntelos Cuéntelos Tranquilo Diga nueve Cuál será el nueve Bueno Pero dejémoslo hasta ahí Que se esfuercen un poquitico Uno o cinco Mira va a poner un número Un dedito en una mano Y cinco deditos en la otra Y va a contar Tan 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 Dos Tres Cuatro Cuatro Seis Seis Eso Eso No pasa nada Que se demore un poquito Cuatro deditos en una mano Cuatro deditos en la otra Yo sé que no han visto suma Yo sé que no han visto suma Pero ahí vamos a aprender Listo don Andresito Ocho Cuál será el ocho El ocho Eso Ya se saben los números Muy bien Un dedito en una mano Dos deditos en la otra mano Uno y dos acá Cuéntelos Un dedito acá Y los otros dos deditos en la otra mano Así Y dos acá Cuéntelos Tres Tres Eso Listo Vamos a tocar el numerito tres Don Andres Muy bien Toma el control Que se nos fue el control otra vez Andresito Presiona el botón Hasta que se ponga azulito Listo Ya Eso Tres deditos en una mano Cuatro deditos en la otra Tres en una Y cuatro en la otra Y cuatro en la otra Frescos Frescos que así Es que se aprende Con los deditos Inicialmente Y siete Y siete Yo sé que ustedes no han visto suma No, yo lo sé Pedro Pero ahí vamos aprendiendo Y tendrán que aprender Cinco deditos Y dos deditos Listo ¿Quién me faltará De los que están ahí? Bueno Cuatro deditos en una mano Cuatro deditos en la otra Ya lo habíamos hecho Cuatro en una mano Cuatro Es uno Eso Muy bien Andresito Y todos Cinco deditos en una mano Y cinco deditos en la otra Toda la cantidad de dedos ¿Cuántos dedos tenemos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 Ocho Diez 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 ¿Y cómo es el diez? El uno con el Eso Listo Andrés lo hizo increíble Lo hiciste muy bien Entonces les voy a poner Voy a mirar Qué actividad puedo sacar De 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 Esta aplicación Esta aplicación está Solo para computador Entonces para celular No se puede trabajar ¿Qué faltó? ¿Qué me falta? A ver Listo Andresito Súper Súper bien Sadid ya Juan Diego ya Valentina ya Damián ya Tomás ya Ya todos Todos ya Ya participamos Bueno Súper Bueno mis queridos Entonces vamos a dejar ahí Vamos a dejar ahí Lo hicieron increíble Dime Damiancho Dime papá Te estoy escuchando Bueno chicos Vamos a dejar la clasecita Hasta ahí Se nos acabó el tiempo ya Me encantó verlos Me encantó compartir Un tiempo con ustedes Ya les voy a mandar Un mensajito al whatsapp Con el Con el nombre del programa Si lo pueden descargar En su casa Es un programita Muy chiquitico Que no les va a meter Virus al computador Pero si van a poder Si van a poder Aprender cositas ahí Interesantes ¿Listo? Bueno chicos Dios nos los bendiga Tomasito Nos vemos Andresito Querido Gracias Damián Gracias Listo Bueno mis amores Dios nos los bendiga Chao Valentina Gracias Juan Diego Damián Todos Dios los bendiga Gracias por compartir Conmigo Nos vemos Gracias a los papitos Que se conectaron Con los niños Un abrazo Y Dios los bendiga Chao Chao Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.